La impunidad está reinando en el país, ya que los últimos femicidios que se han registrado en la nación, las autoridades policiales las están calificando el móvil del crimen como robo, afirma Marta Flores de Mujeres Católicas por el derecho a decidir. Generalmente sabemos de que están en las calles manadas de delincuentes, donde están afectando la vida de las mujeres y entre ese, ahí se esconde también el femicida, donde este actúa a través del contexto, porque ahí sí han habido muertes de robo, pero como no han habido también investigaciones, esto ayuda a que la impunidad siga reinando en este país. Lamentablemente estamos ante dos pandemias y estas pandemias no nos queda más que protegernos y hacerle un llamado a las mujeres que denuncien, que denuncien y que busquen a alguien como una amiga y que llame a los números de teléfono que tenemos en nuestras redes sociales. Flores afirma que hasta el momento se contabilizan 41 femicidios. Estos femicidios son las muertes atroces que comete el hombre en contra de la mujer. Sabemos que esta cultura machista está arrebatándole la vida a las mujeres por esa apropiación del cuerpo. Son crímenes atroces, por eso es que la muerte de las mujeres es muy diferente a cuando matan a un hombre. Pues en estos casos también las autoridades no han hecho énfasis a estas investigaciones donde las mujeres, donde el familiar queda, queda con ese dolor grandísimo, donde los huérfanos son por igual, porque un femicidio cometido ante una mujer es una catástrofe. Catástrofe, pues. Noticias 12, Darlen Tellez.